Oxlack investigador presenta ¿Tú sabes cómo quitarles esos espíritus? Genómenos para animales Ufología Fíjate que... sí, sí ¿Vale el carácter? ¿Vale el carácter? Criptozología Parapsicología ¿Sí? Pero un niño bajito con unos ojotes, ojotes Y mitos, y los yetas ¿Vale el carácter? 3-7-9-2-0 3-7-9-2-0 3-7-9-2-0 Los espíritus malos son almas en pena que uno pueden transceder ¿Y qué es un alma? Me llamo Oxlack, soy de Moria Ustedes le llaman Ganíble, en el alma de Pú Encuentenlo 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 Yo te ofrezco ahora, mi trabajo, en satisfacción de todos mis pecados Y como relativo, el cuantico, el tiempo hasta un lado, el ser y conmigo Y me perdonan, y se deja de grandes mal mentales No hiciste mal Por eso deben obedecer No hiciste mal Por eso deben obedecer 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 Castigado Bienvenidos a Encuentro con lo Desconocido 10.46 de la noche Esta transmisión debería de haber empezado a las 10 Pero tuve problemas técnicos Tratando de pagar el StreamYard Y pues gracias a sus donaciones Gracias a sus aportes Gracias a los SuperChats Bueno, hemos podido pagar el StreamYard Así que ya podemos transmitir Y estamos transmitiendo En vivo y en directo Para YouTube Para Facebook También Estas dos plataformas Estamos transmitiendo Le doy la bienvenida A toda la gente Que se está reuniendo esta noche El tema Bueno, el título de este programa Recuerden que aquí Pues vemos Y platicamos Conversamos Compartimos Temas de fenómenos paranormales De misterio De terror Todas las noches Para la gente Que recién entra Estamos en el capítulo Bueno, en el episodio Número 6 Ayer fue el 5 El día de hoy Es el 6 Pero bueno Cambio el título Al terminar la transmisión Mientras tanto Le puse el título Nadie quiere A Pepo Paranormal No, la verdad es que Seguro que Mucha gente Lo quiere Pero Vi que En el Telegram Tenemos un grupo De Telegram Nadie me avisó Mándeme un mensaje Mándale un mensaje André Y dígale Cuando algo sea Importante Interesante Pude ver Que subieron un video Sobre alguien Dice ¿Quién te conoce? Dice Burkiza Morán ¿Quién te conoce? Aquí Mis amigos Que están entrando A la transmisión Mira Carlotina Ghost Luis Miguel Ulises Ellos me conocen Burkiza Morán Por si preguntabas Pues ahí Pregúntales a ellos Y verás que Y Mura También me conoce Blas Daniel Me conoce Entonces A ellos Pregúntales Si ellos Me conocen Entonces No sé De qué Trate el video Lo intenté ver Pero de tantas Cosas que tenía Dije Mejor Lo vamos A ver Juntos A lo mejor Hasta Fallé O tuve un error En el título Pero parece Que es un reclamo No sé De qué sea Un reclamo De otro Creador de contenido El video Se subió Cuando yo Lo vi Que lo estaban compartiendo Y llevaba Como cuatro horas Entonces Pues sucedió Hoy en la tarde Lo subió No sé Cuál sea La situación Absolutamente Pero ahorita Ustedes me van a decir Esto Se trata De una investigación Y obviamente Pues yo les voy a mostrar El video Y ustedes me van a decir Qué pasó Cuál fue el chisme Qué ocurrió Porque no lo he visto Así que Vamos a dar inicio A este video Que se titula Algo así como Mensaje para fe O algo así Y lo hace otro Dice Ya le reclamó Paco Arias De podcast Extranormal Al conflictivo De Pepe Bueno Vamos a verlo Porque tampoco Conozco A Paco Arias Yo dije Que te felicito Por tus transmisiones Yo no fui el que dijo eso No, no, no Jesús Zamora No No, no No te dije a ti Jesús Es que hay muchos Jesús Pues ya ves O sea Obviamente Jesús Y todos Le quisieron poner Jesús a sus hijos Porque según Iban a ser Buenas personas Supongo Que les ponen Jesús Para eso No Que lleven El nombre De Dios Jesús Pero pues Yo conozco Varios Jesús Es que Que la verdad Que les llaman El chuchín El chucho Chucho El roto O sea No porque les pongan Jesús Ya van a ser Buenas personas Chuchín Dice Suecos ¿Cómo que no los conoces? Si podcast Ha tenido Gran crecimiento Igual que Pepe Y Chema Mira mija Sue Si tú Si tú me hablaras De personalidades Como JJ Benítez Jiménez Del Oso James Randy Carl Sagan Anthony Choi Hoy Chema Acá conozco Un güey Que le llaman El Chema Bueno Chemo Es el Chemo Pero O sea No porque tú veas A Bella Cat Creas que yo me sé Las canciones De De Bella Cat Pues no mija No 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 Conozco a La este Este señor Que se convirtió en mujer Pero pues porque sale Hasta en la sopa Pero pues tampoco Digas que Veo su contenido O sea Y menos ¿Quién chingas es? O son Pepe y Chema Sus güey No los conozco No sé quién chingas Sea Pepe y Chema Pepe y Chema Se llaman un chingo Es más Pepe Eso se llama José ¿No? Porque a Pepe Les llaman a los joseses ¿No? Allá en Colombia ¿Cómo les llaman a los joses? Pepe Sí Pepe Pepe Llevan el nombre Del papá de Jesús Para que sean buenos Según no sé Pero Chema O sea Pepe ¿Y quién es Chema? ¿A quién les llaman Chema? ¿Quién sabe Chema? Sí No, no sé Chema Es que hasta suena raro eso Dice Sue Kors Ah, ya nos vamos a insultos Yo no te he dicho fan de Danny Flow ¿Quién es Danny Flow? ¿Cuántos años tienes Sue Kors? ¿Cuántos años tienes? Emanuel dice Pues la neta sí está chido su podcast del Pepo Creo por algo tiene Jale Ya en televisión abierta ¿No? Emanuel Castro No sé cuántos años tengas Pero te lo vuelvo a arrepentir El Tigre El Tigre es que a lo mejor ni lo conoces Pero deberías de saber quién es Porque él es El padre Del entretenimiento En Latinoamérica Dueño de Televisa Dijo Que la televisión y los programas de televisión Será para gente jodida Para gente pendeja Para entretener a gente pendeja y jodida El presidente El dueño De la televisora más grande De Latinoamérica Televisa Y tú me estás diciendo Que por algo Pepo Tiene Jale en televisión abierta Pues sí, mi hijo Exacto Contenido Para gente pendeja y jodida Hay que ponerse mal chingones Emanuel Castro Porque queriendo defender algo Vamos a ver el chisme Y después platicamos Porque aquí hay todavía muchos Güeis que No abren los ojos Los perritos A los ocho días Abren los ojos Los pendejos Nunca Es un dicho No crean que yo soy grosero Es un dicho popular Vamos a ver Vamos a ver Porque yo no lo he visto Vamos a verlo juntos Vamos a ver juntos Todo este chisme ¿Qué te enemistaste Con Podcast Extra Anormal? ¿Qué tal familia? Buenas tardes Buenas tardes a todos Los que están llegando A este video La verdad yo no soy De hacer ese tipo de situaciones Menos en mi canal principal Pero creo que en esta ocasión Lo amerita muchísimo Bueno, considero que este chico Es el de Extra Normal O sea, Extra Normal Ya Ya se concentró En un solo En un solo Conductor Dice Alfredo Hernández FEPO en tele abierta Y Oxlack en history No, no Yo aquí en YouTube Yo aquí en 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 esta Cosa que tengo que pagar Entonces Ya Extra Normal Ya solamente es un solo Un solo conductor Voy a platicarles algo Que sucedió el día de ayer Y en esta ocasión También te hablo a ti FEPO El día de ayer miércoles Yo estaba haciendo El en vivo de llamadas Del más allá Que todos ya conocen Empezó a pasar una situación Que a mi invitado Y a mí Nos sacó de onda De un momento a otro Empezaron a llegar Comentarios negativos Al chat Empezaron a insultar Empezaron A mencionar mucho Tu nombre FEPO La verdad Me sacó mucho de onda Y minutos después De finalizar el en vivo La familia extra O sea Este chico Tiene un podcast también Pero de Del programa Extra Normal 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 me manda un video Si si Ahí dice De la familia extra Minutos después De finalizar el en vivo La familia extra Normal me manda un video Que en este momento Lo van a estar viendo Por partes Iniciando Quiero platicar algo Que la verdad No me sentía cómodo Hablar Ni tampoco me gusta Pero FEPO Quiero decirte algo Tocaste un tema Que no debiste tocar O sea Te metiste Con mis invitados Y eso es algo Que yo de ninguna forma Voy a permitir Ni voy a tolerar Bueno Miren Si recuerdan Antes que estos chicos Aparecieran Pueden encontrar En mi canal Una Una lista Una carpeta Donde pueden encontrar Alrededor de 30 40 Entrevistas Con exponentes De los temas Paranormales Y de misterio Lo que hace En FEPO Por ejemplo Que invita a alguien Bueno En mi Listas de reproducción En mi canal Podrán encontrar Entrevistas Que ya había hecho ¿No? Y en todo eso Que yo entrevisté Por ejemplo Hay personas Que pues En realidad Siempre dudo ¿No? Porque esa es mi Mi forma de ser No de dudar Por negar Sino más bien De hacer preguntas De preguntarme ¿No? Entonces Por más que digan Todas estas personalidades Cosas raras Bueno En esas entrevistas Solamente los escuché Pero muchos Dicen cosas Que la verdad Para mí No No pueden ser ciertas O creo que No lo son Si alguien Hablara mal De mis invitados En ese caso Es su opinión Porque Pues Son personas Que trabajan Y hablan Sobre estos temas Pero no tengo Por qué Protegerlos Hasta propios amigos Cuando han hecho Cosas malas Cuando han hecho Fraudes Se los he dicho Aquí Porque primero Me parece Que está La verdad Antes de Encubrir A un charlatán Que quiere mentir Que quiere Hacer negocio O que quiere Verles la cara A la gente Yo empecé Realizando Estas transmisiones Estos contenidos Porque no Quise Que gente Charlatana Nos viera la cara Ahora No sé De qué invitado Esté hablando Este muchacho Pero a lo mejor Si es un invitado Un amigo Por ejemplo Por ejemplo Si tuviera Andrea Aquí Y hablara Fepo De Andrea Pues bueno En este caso Pues creo que sí Sí me molestaría Vamos a ver Qué más dice Ya que yo no sé Nada de este tema No he visto el video Empezaste diciendo Que no estás enemistado Conmigo Que yo copio O clono Tu contenido Eso sí sería Una mamadota Gigantesca De Fepo Clonar O copiar El contenido De Fepo Dios mío Fepo A ver Fepo Mijo Tú todavía Ni siquiera Estabas en los huevos De tu papá Como espermatozoide Y ya había Entrevistas A gente De esa De esa forma De hecho Me parece Que el término Podcast Pues va Directamente A lo que se escucha En la radio O lo que se escucha Bueno Lo que se escucha No que se ve Y en ese Escuchar Puede ser grabado De diversas formas El Esta Creación Que según tú Te están copiando De tener A una persona Frente de ti Hablando con micrófonos Y la cámara Mijo No chinges Por Dios santo Desde que Está la televisión Las entrevistas Y todo eso Pues se hace De esa forma ¿Crees que Fepo Tú crees que Viniste a Revolucionar Y a mostrar Una forma De hacer videos O entrevistas Por Dios Así que Estoy de acuerdo Con este muchacho Pues que no ¿Cómo le van a dar Copiando? Mami Fepo le copió Todo a Jaime Mousan Y le copió Todo a Un chingo De wey charlatanes Vamos a ser Claros Mucha gente En ese En vivo Empezó A corregirte Parte de la Familia Extranormal Empezaron A escribirte A ver Yo quiero leer Esos comentarios Dice Chico Íñiguez Paco Nunca he hablado Mal de ti Al contrario Él ni habla De ti Yo tampoco Hablaba Del tal Fepo A ver Otra vez Recuerden Para la gente Que a lo mejor Es Feponista Porque ya Creo que El partido Político Está haciendo Yo nunca Había hablado De Fepo Hasta que Él Habló De mí Se los vuelvo A repetir Yo no tendría Por qué hablar Con Un chico Que hace Contenido Paranormal Si no tiene Ninguna Ninguna Razón Hasta que Habló Y se metió Conmigo Fue que yo Empecé a chingarlo Porque si se lleva Se aguanta Vamos a leer Lo siguiente Vanilla Dice Paco Te ha dado Crédito Cuando menciona Algo que ha sido En tu podcast Lo sigo Y jamás Te ha faltado Al respeto También ha hecho El Disclaimer De sus invitados No tiene un equipo Tan grande Para Bueno José Carranza Nunca he visto Ni escuchado Que hable mal De ti Vanilla El decir Que te clonan El contenido Pues hay miles De canales Que hacen lo mismo Pues claro Estupidez Estás equivocado Porque hablas De que te están clonando O sea Date cuenta De lo que estás hablando Clonar Acaso aquí atrás Ves un letrero Con un triángulo Y un ojo En medio O sea Debes de ser responsable Por lo que hablas A la cámara A ver Si vamos a hablar De copias y clonar Pues ese Logotipo De podcast paranormal De un triángulo De un triángulo Y un ojo Pues no mames Es el ojo Que todo lo ve Desde el pinche Antiguo Egipto Lo usaban Hasta para eso Escupieron ese Pinche tal feo Y sobre todo Pues amigo Yo compre Las tres entradas Para acudir A tu evento Aquí lo pueden ver Estoy Todo lo que voy a decir Lo estoy diciendo Ah chinga Que es el evento Total Play O sea Fepo hizo un Un evento Y cobró O que era el evento Total Play Espectáculo Podcast Live Ah Si Si Es un Espectáculo Spotty Podcast Live O sea Sesión Paranormal En el 2023 75 Pesos Ah no 575 No mames 575 Dios santo Cuando Cuando la gente Dice que Si le tengo Envidia a feo Si Si Tengo envidia De todos Los pinches Borregos Que tienen Porque Cabrón Pagan Por ser Engañados Por ser Mangoneados Utilizados Estafados Esto es Una estafa No puede Ser 575 Sas Siendo Con Evidencia Yo no voy a Hablar al azar Y mira Que dice Saul Tiene un buen Comentario Dice Y luego La gente Pregunta Que gana Fulanito Con mentir Ahí está Ahí está Ahí está Lo que gana Fulanito Con mentir Claro Y por ejemplo Jaime Maussan Obviamente Cuanto no gana Por mentir Todos estos eventos Que se están Realizando Que congreso Mundial De ufología Y cosas así Y que dice Ay no Si hay gente Que está Hablando De eso Para despertarnos Güey Ya estás Viendo Cuánto Cuestan Esas Entras Para Cuando fui a Monterrey Cobramos Por Por ese Este Podcast En vivo No No verdad No 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 Y En ese podcast En vivo Estaba Pepe Recuerdan Pepe Que por cierto El miércoles Viene Viene Pepe A hablar Sobre Que quería hablar Pepe Me dijo Oh sobre Numerología Bueno Entonces En ese Que fuimos A Monterrey El año Pasado Pues no No se Cobró Dios Es que Yo creo Que se debería De cobrar Bueno Bueno No me sentiría Mal cobrando Lo que quiero decir No me sentiría Mal cobrando Cuando lo que Presento Es algo Que nadie Tiene Ahí no me sentiría Mal cobrando Me sentiría Mal cobrando Si digo Estupideces Mentiras Falsedades Y todavía Utilizo material Que puedes encontrar En internet Si alguien Acá Ha ido A mis Conferencias En las cuales No cobro Yo no cobro El evento Cobra Si alguno De ustedes Ha ido A mis Conferencias Ha visto Que es todo Un programa Que les Presento De diversos Casos Y diferentes Temas Alfredo Hernández Nos mandó Gracias mi hermano Oye que buena onda Que nos apoyen Con los super chats Ya ven Ya pudimos pagar El stream yard La UNAM te cobra Centavos Por una carrera Tienes razón Alfredo Hernández Sentamos Y sabes Cuando lo subieron A un peso La UNAM Cobraba Un peso Un perro Peso Que no No compras Nada No compras Nada con un peso Y los estudiantes Se pusieron bien Pendejos Hicieron Huelve ¿Cómo ves? Yo estudié Historia de la Fue con la UNAM Y no cobraron Nada Pues no No cobran Pues esto Gente pinche Hizo un paro Y un desmadre Porque cobraron Un peso La UNAM cobra Centavos Por una carrera FEPO 575 varos Para borrarte Y desaprender Todo lo estudiado Mi hermano El comentario Mejor de todo El 2024 Ya Ya Nadie Ya ni siquiera Nadie escriba Escribiste El mejor comentario De todo El 2024 Y la UNAM Te cobra Centavos Por tu carrera Pues sí Por enseñarte Y FEPO 575 Por desaprender Todo Lo que aprendiste Su pinche Madre Chingadaso De realidad Este Este comentario Guárdenlo Es un chingadaso De realidad No puede ser Vamos a seguir Viendo la transmisión Pero qué 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 buenos Comentarios Eso Me gusta Es Sí Aquí se nota La diferencia La gente Tiene opiniones Y comentarios Súper Allá En esas transmisiones Tienen comentarios Dios me cae de mal Que me gustaría Me gustaría hacer un video Leyendo sus comentarios Ahí pueden ver Ahí pueden ver que yo compré Los boletos días antes Para tres personas Jaciel Que ya lo conocen Mi hermano Y un servidor Las personas que estuvieron En ese En ese evento Y me vieron Y se tomaron fotos Sabrán que no estaba solo La verdad Yo fui a ese evento Con una Sola Idea A ver Aquí dice Ramiro Uribe Pues ayer que hizo Su en vivo Fepo Fue lamentable Ver la manera Tan burda De lavarle la cara De lavarle la cara A Maussan Y al disque Según palabras de Fepo Periodista Mantilla En verdad Es patético Defendió a Mantilla Mierda Fepo defendió a Mantilla Ay Dios mío Santísimo A ver Entonces acá Nuestro amigo Paco Dicen que se llama Dice que fue por una razón Vamos a escuchar Por qué Fue Paco A esta conferencia En la cabeza Poder hacer algo contigo Desgraciadamente Muchas personas Esperan que tú y yo Hagamos algo juntos Muchas personas Digo Compartimos muchísimo Público Y no solo eso Compartimos muchos amigos En común De verdad Tenemos muchas personas En común Que desearían Que se hiciera algo Al día de hoy Yo les puedo decir No quiero No me interesa Y no esperes Una invitación mía Como las que ya te había enviado Anteriormente Desde hace dos años Ah O sea Este chico Lo estaba invitando A su podcast Y el Pepo Se pone mamón No Pepo No Pepo A ver Pepo No te pongas mamón Mira Tienes ahorita Un Un alce En tu canal La forma que haces Tu contenido Y todo A la plataforma Le ha gustado Te ha recomendado Y por lo mismo Pues a la gente Que le interesa Lo paranormal Que es mucha gente La verdad La verdad Todos creo que Les gusta el tema Paranormal Es uno de los temas Que siempre sale En la plática Entonces obviamente Si las plataformas Te recomiendan Pues mucha más gente Llega y te escucha Y pues obviamente Se queda A compartir el tema Que es bien interesante Pero mi amigo Mira aquí yo he estado 15 años Entonces te lo digo Por experiencia Síguete poniendo mamón Yo creo que vas Por buen camino Síguete poniendo mamón Mientras puedas Mientras puedas Pepo Ponte mamón Porque no es para siempre Mi hijo Sí Así como Así como ves ¿Qué? Así como me ves Te Me viste O algo así El pinche dicho El chiste es que No duras para siempre Por más que quieras No No dura para siempre Yo creo que sube y baja Sí La vida es así Sí Es como una Rueda la fortuna Subes Y después bajas Bajas Pero después vuelves a subir O sea Es chido Porque nunca Te quedas Estancado al final Eso ya sería Terrible ¿No? Siempre es Subir y bajar Subir y bajar En Se cree que O bueno Los consejos que a mí me dieron En algún momento Es que Estés preparado Para cuando Para cuando Comiences a bajar Entonces Preparado en Diferentes cosas Económicamente Salud Estabilidad Etcétera Para que cuando Bajes Tengas un Un soporte Un colchón Te sea menos El madrazo De bajada Y después Puedas volver a subir Pero bueno Muchos que hemos tenido La oportunidad De Tener gente Que nos ve De tener gente Que les gusta Nuestro contenido Pues obviamente Es emocionante Obviamente Te hacen sentir Importante Te hacen sentir Guapo Yo siempre Lo he dicho Yo fui guapo Cuando Cuando llegué A mis primeros Cien mil Suscriptores En mi primer canal Hace muchos años De ahí Empecé a ser muy guapo Y empecé A tener solicitudes De todo tipo Y dije Ah cabrón Entonces obviamente Pues te hacen sentir Lo máximo Pero Pues hay que Hay que estar preparados Y no No Este No creo Ni quiero que cambies Porque pues todos Si Si se dice Mariar Te mareas En un En un ladrillo No me gusta Esa frase Pero Si Si vivimos Esa parte En donde Nos sentimos Superiores Nos sentimos Los mejores Y demás Entonces ahorita Si tú estás Pepo Paranormal Si tú estás Negándole Una entrevista A este chico Sabes Que Puede pasar Es que En estas En este mundo Del internet Es súper Dificilísimo La competencia Es Voraz Terrible Un día Estás arriba Y al siguiente Ya te fuiste A mira Como se ha dicho Como te ves Me vi Como me ves Te verás Ah Como te ves Me vi Si Como me verás Te ves No Como te ves Me vi Como me ves Te verás Bueno eso Ahora Lo que puedo Imagínate Que pase esto Pepo Paranormal Que este chico No sé cuántos Suscriptores Tenga Pero que este chico De pronto Estalle En En el Adgoritmo De redes Sociales Y pum Te pase Güey Eso puede Pasar en redes Sociales Pero Con un Pinche Chasquido Entonces Ten cuidado Si te pones Mamón Con Personas Que te inviten A sus Entrevistas Las potas Y eso Porque El día De mañana Uno de estos Puede estar Arriba de ti Y vas a sentir Lo que es amar a Dios En tierra de indios Nuevamente Después Cuando yo buscaba Acercarme a ti No me interesa Seguir Esto contigo Y se lo digo A la familia Extranormal De verdad Mil disculpas Pero yo no puedo Tolerar Que esta persona Que eres tú Vengas A opinar Sobre mi trabajo En ese evento Yo fui Con la intención Fue mi última Mi última oportunidad De acercarme a ti Con la intención De incluso Llevarnos bien Ir a cenar Ir a comer unos tacos Hacer algo Pero Para que la gente Vea Como me recibiste Aquí va a estar La evidencia también Como ni siquiera Te dignas a darme la cara Yo lo hice Con toda la Ya Dale Eso si Se Eso Y yo los he Platicado Gente Vean El recuadro Como el chico Lo saluda Y el pepón Y lo voltea A ver a la cara Para la gente Que no No ve mis Tradiciones He encontrado Varias historias Entonces Una de tantas Se las voy a contar Rápidamente Bueno Yo conocí A los polinesios A lo mejor Los conocen A lo mejor ya ¿No? Pero los polinesios Los conocí Cuando Ellos Eran fans Y Fueron A una Reunión De youtubers La primera reunión De youtubers Que hizo Google Acá en México Y polinesios Iban como Fans Entrevistando Y demás Bueno Los chicos Crecieron tanto Que años después Y bueno Yo siempre De hecho En esa primera Tengo una foto Esa primera Reunión De Google Acá Para los youtubers De primera generación Me tomé una foto Con Con ellos Porque Estaban como Solitos Como Nadie Los pelaba Por los números Y es que Este mundo Es así Quien tiene Números Es importante Es La estrella Todos Quieren Estar ahí Entonces Ellos Pues Eran Fans Entonces Nadie Se tomaba Fotos Con ellos Yo me tomé Una foto Con ellos Y con Este chico Ronald De que parió Ahí tengo La foto La primer foto De ese evento Tan antiguo Y años Después Yo le seguía Hablando a ellos En todos los eventos Que nos veíamos Siempre Hablaba con ellos Con Leslie Con Este ¿Cómo se llama El chico? Bueno Hablaba con ellos Tiempo después Ya Cuando Se volvieron Muy muy famosos Uno Un amigo Me dijo Es que Mi hijo Le gusta mucho Los Rafa Don Rafa Le gustan mucho Los polinesios Y Quería ver Si le puedes Conseguir Un autógrafo Y dije Sí Pues iba a ir A un evento A una posada De YouTube Entonces dije Sí Ahí los voy a ver Les pido Un autógrafo Y entonces Pues Fui con mi hojita Y mi papel Y pues Los conozco Pero les dije Oye Me regalan Un autógrafo Y entonces Fue horrible Porque Ya no Se Dignaron A saludarme No Se Dignaron A platicar Simplemente Tomaron El lápiz Y Esta Y Me dio Tanta rabia Porque ellos Hicieron esto Seguían Platicando Con quien Estaban Platicando Hicieron esto Y me lo Deban Hasta El pinche Autógrafo Salió Todo Feo Porque Lo rayonó Así Rafa Lesley Y esta Y esta Y esta Y dije Que mamada Pues si Estos chicos No los Ví Siendo Nadie Y Crecimos Juntos Y en todos Los eventos Nos fuimos Viendo Y ahora Que ya Tienen Tantos Seguidores Se Super Mamonearon Y ha sido Un chingo Un chingo De historias Con los Youtubers Que ustedes Pregunte Entonces Ahorita Me recordó Como Ah Entonces Desde Desde esa Ocasión Yo Dije Nunca A la gente Que se me acerque A pedir un autógrafo O lo que sea Que pues Un recuerdo Una foto Platicar Siempre la voy a ver A la cara Siempre la voy a ver Y Y Voy a hacer Saber Que me Interesa Porque Claro Que me Interesa Que le Agradezco Porque es Terrible Que así A la chingada Entonces Siempre lo hago La gente Que ha ido A alguna De mis eventos Y que Me tardo Un chingo Con las fotos O los libros Firmándolos Pues es porque A cada uno Le pregunto Cómo se llaman Cuál video Les ha gustado Más Qué tema Les gusta A uno Por uno Así Estén formados Un chingo Y bueno Aquí veo A este chico Que Pues iba Con ganas De saludar Al Pepo Y nada más Que me lo Que me lo Omitió Vamos a hacer algo Pero Para que la gente Vea Cómo Me recibiste Aquí va Está la evidencia También Ah miren Ahí está Este Ay perdónenme Porque se me olvidan Las cosas Yo ya estoy viejito Entonces tengo un problema De que se me olvidan Las cosas Está este señor Que Y por qué Se me dio De olvidar Es que si lo conozco Por el hombre De negro Porque pues así Lo conocí Hace 20 años Es uno De los agentes De negro Este señor Barboncito Que vimos apenas Con el Payasito Vamos ¿Te acuerdas? Allá en Ciudad de México No 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 significa Que no me importa Ni que nada No No Simplemente Que mi cabeza No da Alguien me va a poner Ahorita Quien es este señor Que me daría Mucha pena Si 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 escucha Que no me acuerdo Del nombre Pero no No es por mala onda Es porque yo tengo Un problema Sí Sí Bueno Ahí está El saludo Primero a Fepo Y obviamente Fepo Le pone atención Y luego pasa Antonio Samudio Gracias Daniel Antonio Samudio Dice Serena Pilomar No mames Serena No me hagas decirte Una grosería Serena Perdóname Antonio Samudio Que por cierto Voy a subir un video Con Antonio Samudio No puede ser Qué pena Lo voy a subir Apenas Es un video Que hicimos Ahí nos platicó Una historia Samudio Y es que yo Siempre lo conocí Como el agente De negro Porque él Él iba a la mesa De Adame Que seguramente Ustedes no conocen Porque pues Es muchísimos años Atrás Y en la mesa De Adame Iba con otro compañero Y se hacían llamar Los agentes O los hombres De negro Y pues entonces Yo siempre lo conocí Así Pero pues ahora Ya Ya lo mencionan Como Samudio ¿No? Como su nombre Gracias Que nos mandó Dos dólares Saludos De un ex Fepoliver ¿Por qué Mijo? ¿Por qué Dennis Yanes? ¿Por qué Eres un ex Fepoliver? Mira voy a abrir El cosito Que es el telegram Por si alguien Me quiere llamar Y contarme Su experiencia Perturbadora Con Fepoliver Que si le dieran El teléfono Para que hablaran Sobre Sobre mí Todos los de Facebook Y empezarían A llamar Para decir La chingadera Que soy Pero yo no lo niego Yo si soy así Xenofobo Completamente Tengo miedo A todas las personas Bueno Vamos a ver Cómo recibe A Samudio Y después Cómo recibe A nuestro amigo Paco Como ni siquiera Te dignas A darme la cara Yo lo hice Con toda la humildad Del mundo Compré mis boletos Fui a tu evento Fui a conocerte A hacer Es cierto No lo volteó A ver nunca Se sentó Compré mis boletos Fui a tu evento Fui a conocerte Como ni siquiera Te dignas A darme la cara No, no Ni lo volteó A ver a la cara Te felicito Evidencia también Cómo ni siquiera Te dignas A darme la cara Yo lo hice Con toda la humildad Del mundo Compré mis boletos Fui a tu evento Fui a conocerte A hacer las pases contigo A hacer las cosas bien Yo siempre he sido de la idea De que el sol sale para todos Desgraciadamente Tú no piensas igual Tú piensas que porque fuiste el primero Debes ser el único Y estás equivocado Hay más personas que hacen podcast Hay personas que han invitado A tus invitados Algunos invitados que has tenido Me han hablado a mí Y ellos buscan colaborar también conmigo Y no porque lo hicieron contigo Yo los voy a rechazar Tú ya sabes quién es Y hay incluso personas Y hay incluso personas Y eso te lo digo a ti Fepo Que han trabajado contigo Que han estado en tu equipo Y que han estado En grabación contigo Que no sabes Lo que han hablado De verdad Te pido por favor Dejes ya O sea Miren Mi Mi forma chingativa Con Fepo Les repito mil veces Fue porque él habló de mí Y a veces Lo he dicho muchas veces A lo mejor Él es como persona Se ve que es buena onda Pero bueno Si él está diciendo Que hay personas Que sí lo conocen Y que sí han trabajado con él Y que hablan cosas de él Pues entonces Sí tiene su cosita Dice Ramiro Uribe Oxlack ¿Ya viste el en vivo de ayer Con Fepo? Lamentable La forma en que Les lava los huevos a mantilla Ah Les lava los huevos a mantilla Y a Maussan Y a las supuestas momias Fue en verdad patético Se nota que se vendió Pues es que Fepo De mil formas Va a defender a Maussan Él no Él es completamente Un fan de Maussan Y no quiere por nada Romper ese Esa Si no amistad Al menos Esa convivencia Que ha tenido Con Jaime Maussan No la quiere romper En lo absoluto Claro Y si va de por medio Decir mentiras Y apoyar estupideces Ahí lo tenemos Ahí tenemos Qué honorable es Fepo ¿No? Eso es venderse Venderse Para estar bien Con una persona En mi caso En mi caso Les repito Yo también Era fan De Jaime Maussan Pero en mi caso Dije No ni madres No Yo no voy a andar Diciendo mentiras Para quedar bien Con usted A mí me gusta el tema A mí me gusta el tema Y yo lo que quiero Es la verdad Y no me importa Que haya sido El señor Del cual Con mucho tiempo Fui fan Y admiré Pero pues me di cuenta Que decía mentiras Y hacía fraudes Y pues no Me parece que la honestidad Debe de estar Ante todo Y preferí eso Pero Fepo ¿No? Fepo va a defender A Jaime Maussan Y a sus Falsedades Con todo Vamos a seguir Escuchando Molestarme Dejes de estar opinando Porque no es la primera vez Que me tiras En un en vivo Ya me han enviado Recortes Donde dices Recuerden que somos Paranormal Porque lo extra Sale sobrando Ya sabes Hacia donde va la referencia De verdad Ojalá Y tuvieras Otro tipo de mentalidad Si yo estuviera En tu lugar Yo buscaría Siempre Llevarme bien Con todos Aquí dice Ramiro Uribe Oxlac Cuando Fepo empezó Alguien le mencionó Que te invitara Pero él dijo Que nunca invitaría A alguien Que estuviera En esto Solo por dinero Ah Pues Pues Ya les dije Mi historia Recuerden Que yo empecé En YouTube Cuatro años Haciendo videos Todos los días Cuatro años Haciendo videos Todos los días Sin que ganara Ni un solo peso Y lo hacía Porque Me gustaba el tema Yo no tuve La culpa Que después YouTube Monetizara videos Y se formara Todo este negocio Y bueno Yo tuve la oportunidad De ser De primera generación Así que yo he crecido Con la plataforma Y todo lo que ha venido Con la plataforma Pues ahí Ahí He tenido Mi experiencia Ahora Si piensa Que yo estoy aquí Por el dinero Pues claro Ahora actualmente Esto Es una forma De poder tener ingresos Para seguir haciendo Lo que nos gusta Si Fepo Se siente Que la gente Que hace esto Por dinero Está mal Entonces Pues que no le No le donen A él tampoco Nada Que no No le donen Sí Que no Que desmonetice Sus videos Me parece Que eso sería Lo más justo Porque si va A señalar Pues que Señale Con Con el ejemplo Con el ejemplo Simplemente Que no monetice Sus videos Y que no ponga Monetización En sus transmisiones Y mira Diríamos Ah Pinche Fepo Lo hace por Amor Obvio No Ese men Pensó Que iba a jugar Con las momias De papá Y le rompió Su corazoncito Dice Armando López Que nos mandó 50 pesotes Ese men Pensó Que iba a jugar Con las momias De papá Y le rompió Su corazoncito Como si Esa pinche verruga Como si Esa pinche verruga Con patas Lo hiciera Como por amor Al arte Ya Habla algo Diferente Ese tal Fepo Dice Pipe No Pipe Rodríguez Porque Hablar de Pepo Pues trae visitas Mira De trajo a ti Entonces Pues Mientras Haya Tendencias Lo vamos a usar ¿Recuerdan a Devani? Yo el día de hoy Subí una publicación De Devani Y ya nadie Yo nadie Sabía quién chingás Era Devani Nadie Nadie ¿Quién es ese señor? Porque El papá de Devani Que van a decir ¿Quién es Devani? El papá de Devani Se lanzó como diputado Y está ya Ahora con ese partido político Que gobierna Monterrey Pero ya la gente No sabía quién era Ya no saben Quién chingás Es Devani Entonces Ahorita pues Fepo Pones Fepo A Fepo lo odian Fepo es un pendejo Fepo miente Fepo es el mejor Pues obviamente Los Fepo Libers Van a entrar Pero Puede pasar Que como Devani Ya nadie la apela Pobrecilla Pobrecilla Ya Dice ¿Quién? Dice Hugo Rodríguez Pobrecilla La utilizamos todos Para saciar Nuestro Nuestra hambre De ¿Qué es nuestro ¿Qué es nuestro programa? Hacemos un programa De morbo De morbo De morbo De alimentar el morbo De alimentar el morbo Vamos a seguir viendo A Paco Recuerdo que en ese en vivo El día de ayer La gente te estaba escribiendo ¿Por qué siempre Con los que traes amigos Luego terminas mal? Ponte a pensar De verdad Tu misma gente Te lo ha dicho ¿Por qué siempre sales mal Con las personas Con las que estás trabajando? En este momento No quiero meter a terceros No quiero decir nombres Bueno Yo no sabía todo esto Pero si sucede así Yo creo que ese Fepo Es envidiosito Porque les repito Ese güey habló de mí Y mencionó cosas malas de mí Y fue que yo empecé A chingarlo Entonces Me parece que Este güey Como que Es envidiosito Como el Mad Hunter Y mucha gente Ha de tener el mismo Pinche problema mental Yo estoy enfermo mental Pero estos güeyes Tienen otra condición mental Yo me pongo triste Me canso Lloro Me da miedo Las cosas Me enojo Ese es mi problema mental Pero el problema De mental De estos güeyes Es como Megalómano ¿No? ¿Se llama así? ¿Megalómano? Sí Ese megalómano Es como el que quiere ser El único Como el que quiere ser Adorado Ególatra Megalómano Ególatra Sí, pero megalómano Es como la Ya como la patología Dice Policía Siempre que habla mal Fepo Su canal crece más Fepo Oxlap No te mencionó Soy fan tuyo Ya dejé ser niña Ya dejé ser niña Dígale a policía pirata Que seguramente no sabe Ahí tiene Ahí está el video Con Maussan Donde habla de mi Policía pirata Se ve que Eres un policía pirata Completamente Porque no sabes nada Bueno Dice aquí Matías Por lo menos Algunos Ya se están dando cuenta De las mentiras Del verrugas De las mentiras Del verrugas Vamos a ver Qué más Dice Me encanta tu forma De decir las realidades Alejandro Pues ya Ya en estas condiciones Ya no importa Alejandro Ya no hay nada Que perder Entonces Ya se puede hablar Como sea Cuando Tú eres una personalidad Tú dices una cosita Uf Es lo que llaman Te funa ¿No? Alucito comunica Cuántas veces No por alguna cosita Uf Uf Y recontra Uf Diría el perro ¿Sí? Sí, sí Lo funan Porque pues Esta Esta actualidad Esta nueva generación De cristal Con cualquier cosita De chamusca Entonces Pues ahora Que Uno Ya no está En la mira De las personas Pues ya puede decir Abiertamente Lo que es Y dejar de De ser hipócrita Eso Ay Güey Ya me pasé Perdón A ver Vamos aquí Me han hablado a mí Y ellos buscan colaborar También conmigo Y no porque lo hicieron contigo Yo los voy a rechazar Tú ya sabes quién es Y hay incluso personas Y eso te lo digo a ti Fepo Que han trabajado contigo Que han estado en tu equipo Y que han estado En grabación contigo Que no sabes Lo que han hablado De verdad Te pido por favor Dejes ya De molestarme Dejes de estar opinando Porque no es la primera vez Que me tiras En un en vivo Ya me han enviado recortes Donde dices Recuerden que somos Paranormal Porque lo extra Sale sobrando Ya sabes Uy Recuerden que somos Paranormal Porque lo extra Sale sobrando Ah O sea Fepo Ya estoy entendiendo O sea Fepo Ve como competencia A este chico O sea O este chico Se le está acercando Mucho Pasa A esto les digo Cuando se está acercando Mucho Cuando tú haces Contenido Y Terminas de ver Un video De tu youtuber Favorito Aparece otro Y puede ser De otro youtuber Que no conocías Y de pronto La plataforma Los pega Entonces Crecen los dos Al mismo tiempo Y obviamente El que Tenía más suscriptores Al ver que Otro Se está pegando Con los videos Que lo hace El algoritmo Solito Y está creciendo Entonces Ahí es donde Empiezan Los problemas Los celos Las envidias Claro Porque Porque va A echar Indirectas Si la persona No le representa Nada No Le echa Indirectas Cuando una persona Te representa Un reto Te representa Un enemigo Te representa Algo que Que está Afectando Que puede Afectar Lo tuyo Entonces Este chico Paco Por lo que Estoy viendo Es El El que Está amenazando Con subir De suscriptores Y pasar A FEPO Pues esto es Un Pues es que Es eso Fuera de lo Paranormal Y del tema Que están manejando Pues es una lucha De ellos Así es Cuando uno Tiene muchos Suscriptores Y alguien Se le acerca Pues si Uno se encabrona No no mames Yo soy mejor Así pasa Así pasa Entonces yo creo Que este chico Le está subiendo Suscriptores Y el FEPO Ya le empieza ¿Cuántos tiene FEPO? ¿Cuántos suscriptores Tiene FEPO? Nunca he visto Cuántos tenga Sé que mucha gente Lo defiende Pero no sé Cuántos tenga Si no vamos Echarle Vamos a ayudar A Extranormal Entonces A seguir Al guapito Hay que No Dile Paco Ah bueno Al señor Paco Paco Al señor Paco Vamos a Echarle la mano A Paco Para que Se suba Chingue a su madre Vamos a Echarle la mano A Paco ¿Hacia dónde va la referencia? De verdad Ojalá Y tuvieras Otro tipo de mentalidad Si yo estuviera En tu lugar Yo buscaría Siempre Llevarme bien Con todos Ay güey Mira 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 Por eso hice esta transición Porque quería saber el chisme Dice Sedano FEPO tiene 700K Paco Arias Tiene 570 Pues sí Está Siente que le está pisando Los talones Ándale FEPITO Ándale FEPITO Acabamos De encontrar Ese Pinche El talón De aquí Eso Ay mira No más Ay pinche Paquito Digo La criptonita La criptonita Del FEPO Acaba de ser Revelada Bueno Ahí me voy a comunicar Con Paco De extranormal Para Sí Sí Estaría chingón Estaría chingón Vamos a Aventarle la criptonita Al FEPO Para que se deje De mamón Y Sí Vamos a Vamos a echar Adelante A Paco Arias Dicen A Paco Arias Sí Que lo alcance Estaría chingón Eso No Sí 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 Sería emocionante Sería emocionante Ver la carrera Sí Sí FEPO Actualmente Está teniendo Muchos suscriptores Constantemente Y está haciendo Pues De los representantes Del tema En redes sociales Pues Estaría muy chingón Que Paco Arias Y Ya el algoritmo También lo Lo está ayudando Y le ha pegado Los mismos Hay que ver los Podcasts de Paco Arias Sí Sí Para que nos salgan Porque nunca me ha salido Nada de Paco Arias Nunca Nada 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 No lo conocía Pues hay que verlo Para que nos salga Sí Vamos a Echarle la mano Si quiere Paco Arias Pues De buena onda Y de mala onda De buena onda Para que Suba En lo que pueda Ayudarle Y de mala onda Para chingar A FEMPO En lo que pueda Ayudarle también Sí No voy a Yo no soy hipócrita Lo que es Suscripción En más A Paco Arias La legión Oclac Todos A suscribirse A Paco Arias Al menos 500 Le van a llegar Vamos a seguir Viéndolo Recuerdo que En ese en vivo El día de ayer La gente Te estaba escribiendo ¿Por qué siempre Con los que traes amigos Luego terminas mal? Ponte a pensar De verdad Tu misma gente Te lo ha dicho ¿Por qué Siempre sales mal Con las personas Con las que estás trabajando? En este momento No quiero meter a terceros No quiero decir nombres Pero tú sabes Y yo sé Que hay muchos Con los que has salido mal Con muchas personas Que te has pasado de lanza Y no es Mi intención Decirlo Pero lo sé De verdad Cuida mucho lo que hablas En ese en vivo Dijiste Que tener una cámara Hay que tener responsabilidad Al hablar No la estás temiendo ¡Saco! Miren como el FEMPO Se escupió Al cielo Y le ha caído Varias veces Porque Pues sí Ese güey Se ha ganado Que lo estemos chingando Porque él ha abierto El hocico Porque pues Ni quien chinga Supieron Quién era FEMPO De hecho No es nadie Sigue siendo nadie Pero tiene muchos Seguidores Que lo Que lo defienden OX Escucharte Es como escuchar A la vieja escuela De donde vengo Cuando las cosas Se decían Como eran Sin tapujos Donde no existía La generación De cristal Que buenos tiempos Face Purple Crying Lo único que entendí Fue Face Purple Crying Lo demás No lo entendí Yo hablo más inglés Que español De hecho Pues trato De hacerme entender En español Por eso Cuando digo ¿Cómo se dice? No crean que porque Estoy bien güey Es que porque Mi primer idioma Es el inglés Entonces no conozco Todas las palabras En español Por eso suelo decirle Andrea ¿Cómo se dice cuando? Ahora ya lo sabe Ahora ya lo sabe Vamos a seguir Escuchando esto De verdad te invito A que pienses Lo que estás haciendo Adicional a todo esto También te quiero decir Que así como Según tú te enteras De lo que yo hablo Yo también me entero De lo que te dices Tú a mí me has aplicado Algo que yo le nombré Monopolio De creadores de contenido ¿En qué consiste esto? Ha habido creadores Que son pequeños Que me han buscado Para colaborar Y me han dicho Solamente colaboro con Fepo Y ya quedamos contigo Ah perfecto Muy bien ¿Qué pasa después? De que graban contigo Ya nunca jamás Me vuelven a hablar Oye Mira Hablando de eso No quiero No Mejor no lo voy a mencionar Pero Un compañero Que le hablo Y que ha salido Con Fepo Pues también Me Me dijo Que Pues que el chavo No le cayó bien O sea que no le cae bien Pues ya no lo he visto Que vuelva a salir O que se mencionen Entre sí Salió una vez Y de ahí Ya no he visto Como que haya Relación ahí De amistad Tampoco No voy a decir Quién es Porque pues no Porque si me escriben ¿Por qué andas diciendo eso Cabrón? Ya sabes que tú Y yo no No hay bronca Pero pues no le andas Diciendo así Vivo Porque la gente Se da cuenta ¿Qué van a decir de mí? Mira César lo que hice Ah ya llegó Señor Vais a dormir Son las 11.41 Dice no me invitaste Al chisme Pues que luego anda Que saliendo Y que luego Que anda durmiendo Señor Yo lo respeto Respeto sus tiempos César Le mandamos un abrazo ¿Quieres? ¿Quieres subirte? O sea A la transmisión César Si la gente Luego son ¿Te quieres subir César? Mira te mando El link Ya si te quieres subir Al chisme Pues adelante Si no Pues hay Tus abrazos Aquí Aquí yo invito A todos No importan Sus números No La ciudad Es cierto César Y tú sabes Que Que tú me atacaste Primero Pichi César Cuando yo no era nadie Y empezaba a hacer mis videitos César En mi rostro Les voy a decir Para que no digan Ese señor Es mi buena onda No César Ojetito Me Me invitó A hacer una entrevista ¿Para qué? Para destruirme En la entrevista Pero no lo logró Y como no lo logró Logró Pues ya Dijo Pues ya hay que ser cuates Dije Pues ya Ya que Yo si era tu fan Cuando era niño Te veía Le dije Y lo sabes Sabe César Que yo le dije eso Yo te veía Cuando era niño Wey Y ahorita Me está chingando Pichi señor A ver Déjame Mandarle mensaje Vamos a Mandarle mensaje A César Por si se quiere subir Siempre digo Cosas de César ¿Por qué él se aguanta Vara? ¿Por qué él Sí se aguanta? Porque él es chévere Él es chévere Sí Pero no De otros no Porque no 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 es generación De cristal Sí ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Ah, sí Aquí A ver Aquí Telegram A ver Copiar Vamos a mandárselo A César ¿Qué se tomó? ¿Qué se habrá tomado César Buenrostro? Que rejuveneció Yo quiero ser Bueno, no Iba a decir que yo quiero ser Como él cuando se había Pero no, la neta, no No, 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 cierto No, no, cierto Fue a buscar adenocromo Fue a buscar adenocromo Bueno Eh Ya ahorita César Buenrostro Ya le mandé el link Ya lo vio A lo mejor sube Y Vamos a esperar Si sube Para que Veamos juntos El video de Pacuarias Dice Imura Batusai El Fepo Le caga que lo llamen Por su nombre real Se llama Felipe Aponte, pero no le gusta Felipe y por eso se puso Fepo ¿Por qué le caga a Imura Batusay? Aponte ¿Cómo estás César? Buenas noches Estaba viendo, es que ¿qué crees? Que también me llegó el video del del Paco Ajá, ¿tú conoces a Paco Arias? Sí Bueno, lo conozco poco He interactuado con él también, pero no en su programa, ¿te acuerdas cuando fui con el Jordi Rosado a su debate? Ah, sí, 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 sí Sí era Paco el que estaba ahí ¿No? Es que con eso de que ya todo el mundo es paranormal Todo el mundo pone se pone paranormal, ¿no? Entonces sí, estaba viendo el chisme y estaba platicando también con mi gente Yo digo, ¿qué estará pasando ahora? Resulta que, como ya los invitados, los casos ya no son interesantes, ahora nos metemos digo, para empezar una desgreñada contigo, con el Johanna No, con el Johanna no tiene de dónde para empezar algo así ¿no? Porque la verdad ahora meterse en chismes así me parece un recurso bastante infantil, ¿no? Pues mira en internet ya lo que puedas hacer porque lo que le gusta a la gente es entretenerse al final de cuentas entonces pues por eso hay tanto contenido que estaba bastante feíto pero bueno yo no no sabía de Paco Arias y por lo que estoy notando este tal Fepo siente que le está pisando los talones Paco Arias mira yo he sabido de gente que igual así como como la gente que está amablemente escribiendo en el en los chats así que de repente le han comentado cosas como invita a Oslac invita a Buen Rostro y ignora y borra los los mensajes digo yo no yo no sé si se aceptaría hoy día una invitación ahí porque pues no no es lo mío pero básicamente este parece ser que se están peleando los invitados ¿no? Ah mira creo que hay una situación que bueno no está como escrita ni se ha dicho pero bueno lo he visto porque sigo algunos podcasts el tema de los invitados parece que ahora se sienten dueños de los invitados exacto como que yo invité a este y el güey que lo invita después es ah me copió ah se está llevando a mi invitado güey todos quieren tener a un invitadazo ¿no? bueno por ejemplo Josué Velázquez es una persona que todo el mundo lo invita a sus programas todo el mundo lo invita pero el canal de Josué Velázquez no crece ¿si sabías? no sabía que tenía canal no es bien raro porque él tiene un canal y nadie lo ve pero hablan de él la misma historia de siempre y ahí están o sea si lo entrevistó de hecho por ejemplo el Gus Gris tiene mucho este muchas vistas en su en su canal por el video de Josué bueno entre otros pero Josué es de los de los más destacados así que estamos hablando de que los invitados pueden traer pueden traer interés pueden traer interés pero no les puedes obligar a que no vayan a algún otro lado pues eso sería pues sumamente estúpido ¿no? pensar que tú invitas a alguien y que te enojarías con esa persona si va a otro podcast pues sí sobre todo que son del mismo tema ¿no? que son así ahora yo lo que bueno ahorita platiqué del caso te digo no tengo relación con el Paco pero yo decía Paco ¿por qué no haces lo que por ejemplo el Johanna Johanna como ya tiene cierto nivel cierto prestigio por llamarlo de alguna manera él saca contactados de debajo de las piedras Johanna yo creo que invita a cualquier persona en la calle ¿no? no pues que sí vengase le doy espacio ¿qué pasa? esos sujetos que nadie los conocía porque yo se lo he dicho a Johanna ¿de dónde sacas tanto pinche loquito? y ahí los tienen y son famosos y luego hacen sus congresos y luego este tienen el aura o sea todo lo lo que hacen los contactados esotéricos porque contactado va más por el tema esotérico que por el tema de investigación así que yo pienso que si Paco tiene ya un buen nivel pues puede hacer sus propios ahora sí que puede crear sus propios monstruos ¿no? oye pero bueno no no sabía ¿por qué tiene el nombre de extra normal? extra anormal ah si no es extra normal es extra normal hay que hacer un paréntesis en ese nombre porque es bien interesante ya que la palabra extra normal realmente no existe se acuñó para el programa que ya tiene como 20 años que nació después de que nosotros hicimos la mesa de de Adami nacieron ellos y pues se copiaron del del éxito lo cual está bien finalmente como dice el mismo Paco es la competencia quien quiere retoma el tema ¿no? entonces extra normal no existe y menos extra anormal pero bueno es parte de pues de tener yo podría decir de colgarse de un nombre pero básicamente quizás sea una idea o sea dentro de la del calo que se maneja en los temas paranormales no existe la palabra extra normal solamente se le puso a ese programa y a partir de ahí pues ya gente a veces sí menciona fíjate a veces dice eso es extra normal si ahora es extra anormal pero pues son palabras que no existen que se inventaron y que si Paco le 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 se pone vivo vas a sacar esa palabra aunque se oye muy muy de copiado de de TV Azteca ¿no? oye pero fíjate Fepo se quiere o piensa que es el dueño de la palabra paranormal ¿en serio? pues si es el podcast paranormal es como nadie puede tener otro podcast paranormal pues es como decir este un podcast naturista ¿no? hay muchos naturistas o sea no te puedes apropiar de de eso así que pues no está mal y hay muchos que llaman paranormal o sea este que tienen el nombre y luego paranormal yo debería haber cambiado César Buenrostro paranormal ya vamos a seguir viendo el video de Paco porque yo no lo he visto y opinión y ha habido varias personas que me la han aplicado me dicen que sí me piden mi número les doy mi whatsapp yo bien contento de colaborar y conocer personas pero sorpresa se topan contigo y después ya no me buscan entonces amigo lo que está diciendo es que la gente que va al podcast de Fepo después ya no quiere ir con él con este Paco qué mala onda pero quién va quién va al podcast de Fepo yo siempre he visto un padrecito como colombiano que siempre está con él ¿no? ese es el único yo no veo al Fepo me mandan los resúmenes ya hechos los seguidores me mandan yo no lo soporto no lo soporto pero bueno vamos a seguir viéndolo porque hay cosas hay cosas aquí medio es que mira yo que yo haya algún momento puesto un video siempre he visto como ese padrecito colombiano que está con él o una chica como su vecina que está con él no no he visto los aretes grandotes es el harín acuérdate la señora de los aretes es el harín no he visto que haya gente diferente no sé siempre he visto a ellos pero bueno vamos a a escucharlo de verdad de verdad deseo el corazón que analices lo que estás haciendo no es correcto lo que haces yo no te estoy clonando de ninguna forma yo busqué hacer las pases contigo yo te busqué si tú tenías algún problema conmigo oye 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 mira mira el chisme acá dice Sedano ese padrecito colombiano también se enemistó con Fepo ah cabrón creo que el Fepo se le está subiendo a lo trejoniano ¿no? lo trejonita sí es lo que estoy viendo como que de pronto como que Pepo ya pues está sintiendo sí sí claro muy artista muy muy importante entonces pues sí pero yo no sé porque bueno vamos a ver porque el Paco le da tanta importancia ok este vamos a quitar esto entonces se enemistó al padrecito lo podemos entrevistar a ver qué dice tenemos muchos amigos en común puedes sí ¿no? pero no sé es que yo lo veo como un padrecito colombiano pero no sé cómo se llame o por qué siempre estaba ahí era como su amigo o algo así habría que ver ok vamos a ver haber pedido mi contacto alguien te lo iba a dar pero decidiste hacerlo en una transmisión en tu canal pues yo también te respondo de la misma forma te invito a que cambies esa forma de pensar adicional a ello también en cuanto al contenido que tú creas cambia esa forma amigo no es correcto que si la persona que tienes como invitado no piensa como tú ya no es de tus favoritos ya no lo buscas ándale eso eso es lo que pasó cuando dice la gente que te mencionaba a ti para la invitación o a mí y pues que a nosotros no ¿por qué? porque pues nosotros de alguna u otra forma hacemos muchas preguntas sobre lo que él afirma o lo que se afirma de los temas sí estoy entendiendo que entonces no le gusta que lo cuestionen pero pues está en su derecho finalmente está en su terreno son sus transmisiones son sus canicas ¿no? es como Mausano que obviamente nunca va a entrevistar a un escéptico o a una persona que le haga ver los errores ajá y luego como cuando me dicen invita a Mausano no sé si a ti también te haya dicho la gente invita a Mausano ¿tú crees que van a aceptar la invitación? fíjate que yo sí he tenido muchas veces tentado a escribir a Mausano e invitarlo pero pues obviamente me va a mandar a la chingada porque pues sí ¿no? yo no voy a aceptarlo lo vas a cuestionar obviamente sí dice César Gil el padrecito colombiano le da mucha risa porque ya le están diciendo padrecito colombiano es que a mí se me fijó era un padrecito colombiano se llama Julio y hasta donde se sabe no se enemistaron están comentando tonteras no sean chismosos ya aquí digan cosas reales porque si no se va a hacer más grande el chisme vamos a terminar de ver lo de Paco Arias de verdad tienes que tener un pensamiento más crítico ya tienes una edad mucho mayor que la mía te invito a que lo demuestres le dijo que ya tiene pelos ya tiene peleas en la coliseo a ver güeyes pero tú también ya estás grande Paquito y crees en lo paranormal chale ya tiene ya tiene peleas en el coliseo ya tiene peleas en la coliseo dije pelícalos en el muelle yo no me acordaba que así decían ya tienes pelícalos en el muelle nunca había escuchado lo de peleas en la coliseo no como que que ibas a decir tú ya tienes que ya tenía pelos pues así nada más se oye mejor no si vamos a ver para que youtube no nos lo haga de jamón sé maduro y te invito a que por favor ya no te vuelvas a meter conmigo ya no menciones mi podcast yo nunca lo vuelvo a hacer y nunca te vuelvo a buscar pero por favor deja de tirarme desde tu canal porque llegando al punto inicial te atreviste a decir que mis a ver a ver aquí dice otro chisme la gente es bien chismosa dice Iván Sánchez tuvo miedo que le quitara seguidores ese Julio al FEPO por eso se alejó de él ah o sea el Dal Julio tenía un canal también pero todos sabemos Osla que dentro de cada gremio de nosotros por ejemplo pues lo que buscamos honestamente también son seguidores y cuando me invitan a un canal ustedes también para darme a conocer y todo eso y gracias y yo siempre lo he dicho gracias a Osla mi canal ha crecido porque no de ahorita sino de hace años teníamos algunos proyectos que Osla ayudó no solamente a mí sino a muchos a crecer de los cuales ya ni se acuerdan de darle ni siquiera los buenos días si fuimos en algún momento hicimos dinámicas para para crecer exacto si hay unos que se quedaron pero nunca 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 crecieron Osla hay una que creció tanto que entrevistó ah si cierto a primera dama en ese entonces de Estados Unidos a la primera dama de Estados Unidos si yo me iba a decir el nombre porque cabrón Hernández cállate porque lo que iba a decir iba a ser feo pero ya me chingaste el chisme porque ya dijiste el nombre es que yo iba a decir una cosa fea pero es real o sea que subió tanto de suscriptores que pues que se codió con los grandes en ese entonces Juan Pazurita entrevistó a la primera dama de Estados Unidos y ahorita pues anda en OnlyFans de sígueme que quieres ver fotos no lo sabía si siga transmitiendo si siga en Youtube porque ya no la volví a ver no pues ahora está que bajo la membresía que hoy por ser miércoles de plaza a dos por uno y ya me tomé mis fotos pero bueno para mí perdió la gracia después de que empezó a yo no tengo nada de cuenta de la comunidad gay pero como ya como que se centraba nada más en eso ¿no? entonces ya pues no no termino por no gustarme así le va a pasar a Pepo puede terminar poniendo en a dos por uno las fotografías los miércoles ponte chingón Pepo hay un canal que se llama Explora Chisme Paranormal donde sube un video donde Pepo responde porque no te invitaría y por fin dice tu nombre en su podcast ya no sé si ya chisme porque son bien chismosos Explora Chisme Paranormal a ver bueno ahorita lo lo original de los de lo paranormal ¿no? a ver yo pensé que yo tenía ese título yo pensé que nos decían nosotros pues si te gusta güey bueno vamos a acabar de ver a Paco Anés invitados traen las historias de un tal Fermex que no lo conozco no sé ni quién es entonces te quiero decir una cosa ni tú como host ni yo como host controlamos lo que nuestros invitados nos pueden decir tú lo sabes yo puedo tener un invitado que me puede llegar con una historia y si yo no la conozco para mí es real o sea tú sabes que esta parte nosotros no la controlamos y aún así te invito a que si es así contáctame mándame mensaje como yo te he enviado mensaje de Instagram mándame mensaje dime oye Paco ¿sabes qué? está el invitado o sea primero le dijo que ya no le hablara y hubiera dicho que le mande mensaje no me menciones ni yo te menciono no le dijo mándame mensaje si quieres que nos rompamos la madre en vivo eso ah ya sería bueno ¿no? ya no si no hables de mi potas nada pero si te quieres reventar las verrugas a putazos escribe en Instagram eso fue lo que dijo ah ok ok sí es que luego no se entiende bien y resolvemos el problema pero no se trata de tirar veneno como lo has estado haciendo no eres el único que ha hablado mal así que por favor te invito a que lo dejes de hacer yo contigo de verdad me hubiera me hubiera encantado colaborar porque mi familia de de extranormal lo querían pero ¿sabes que dice que extranormal? ¿seguro no es de extranormal? dice extranormal y luego extranormal ustedes saben no me confundo con eso pero bueno vamos a seguirle pero hoy familia yo les digo ustedes no va a pasar dejen de preguntarlo porque lo nombran en los comentarios lo nombran en los en vivos no va a pasar y tú Fepo por favor deja de meterte conmigo por favor pinche Fepo ahí está la amenaza Fepo ande el güey se la cantaron directa ¿cómo ves esas? ¿cómo ves? entonces debe de ser importante me llegó el video y todo el mundo ay mira lo del Paco Arias si no fuera porque lo conocí allí en el debate con este Jody Rosado me parece no no me parece estoy seguro que lo llevó Antonio Zamudio Antonio Zamudio se encargó de formar ese panel entre ellos me recomendó a mí porque no encontró al Master Chavarría ah ah Zamudio fue claro Zamudio porque también vi el video y me parece que en alguna parte sale Zamudio ahí en el podcast sale Zamudio y ya cuando lo saluda saluda a Zamudio pero a Paco Arias no lo volteaba ni a ver a la cara nomás le da la mano no hombre le aplicó la que la que le escupió en Alosla sí jajaja jajaja dice gente creída jajaja dice Paco es mejor que Fepo Paco es mejor que Fepo dice Jonathan ¿crees César Buenrostrio? ¿crees que Paco Arias no es que no he visto el contenido Paco pero ¿crees que Paco pueda superar a Fepo? porque le está pisando los tandones ahí van yo creo que el Fepo está sintiendo miedo y lo quiere bloquear desde ahí desde los resultados pero que sea mejor esta madre para mí los dos son tantas esos dice Paco si viene alguien y me dice un este un relato que yo no conozco para mí es real no no es así bueno la investigación no la disfunción de la ignorancia sí la divulgación de la ignorancia sí este Paco o sea pero pues es su estilo de ellos o sea creerles a todos los que vayan como ya por su lado por ejemplo podemos poner ahí Jordi y Martita que hacen como el mismo giro no es un mismo giro Paco Paco es muy buena persona yo no lo dudo Paco te digo lo conocí habló de su familia habló de su trabajo y todo eso y se ve noble o sea pero vaya es como yo he dicho y le digo a la gente el hecho de que se dediquen a este tipo de cosas pues no le quita que que sean mentiras aunque ellos aunque ellos crean que es verdad oye y de donde es Paco Arias no no sé te digo que nada más lo he conocido ahí y a mí me me extrañó yo cuando me dijeron viene alguien de paranormal de podcast paranormal yo pensé que era el Fepo pero no hubiera sido chido que me encontrara el Fepo ahí frente a frente hubiera sido mira lo que escribió Johnny Shears sabes que Johnny si no quieres tener problemas no no digas esas cosas porque Martita y yo tenemos algo ahí saludos oye oye porque esa tal Martita no te ha invitado porque debería de haberte invitado Jordi o Martita porque no porque Martita y Jordi por lo que me di cuenta son creyentes son muy muy creyentes y pues a mí me ha tocado desmentir varias veces a Martita en el canal porque se avienta cada cosa de uno si supiste o hablamos contigo de eso no del del Cerpo del proyecto Cerpo que se llevaron 13 personas a vivir a otras se murieron en el camino luego regresan te quedan dos allá bueno si 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 me acuerdo yo creo que te tiene que invitar te tiene que invitar a mí me pareció muy raro que Jordi ya no me haya invitado ahí me invitó en otras ocasiones pero a ese podcast de todo mucho ahí ya no me invitó y me pareció bastante raro a lo mejor el Pepo les dijo no no inviten al pincho que es bien pincho chismoso y solo quiere dinero ¿no? le aplicó le aplicó lo que le quiere aplicar al Paco a ese no lo invites exacto yo creo que eso fue le voy a preguntar oye Jordi ¿qué pedo? ¿tras algo contra mí o qué güey? no mejor oye ¿por qué no me quieres invitar a tu programa? oye sí invítame güey no le voy a hacer una video reacción a Jordi y le voy a decir oye Jordi ¿por qué no quieres invitar a tu programa? ¿alguien te habló mal de mí? ¿verdad? pero tú también estuviste en ese programa ¿no? de él de internet en Hexa yo estuve en Hexa con él pero acá en el todo mucho no sí de todo mucho no mira dice Alan Mora Oclac cuando el buscador no me interesa invitar a Oxlacastro y te sale el video de Pepo hablando nunca lo he visto de verdad de verdad sale ¿quieres que lo busquemos y lo veamos ahorita? a ver a ver sí sobre todo si ya está este depurado ¿no? seguramente ya está el puro a ver no me el puro corto invita a Oxlac en casa y si aparece a ver me interesa invitar a Oxlacastro y seguro menos a ver si existe el chisme paranormal no había visto esto a ver vamos a compartir pantalla estamos en el stream yard compartir pantalla ¿ya tienes el stream yard de pagado? porque ya veo que tienes con las con las donaciones que ha hecho la gente hoy lo pude pagar para que vean que se aplica bien sus donaciones son para algo para ustedes no crean que es para mí para vestirme no man siempre traigo la misma pijama luego dice que vivimos de costilla a las costillas de Maussan si siempre traigo la misma pijama no manchen bueno vamos a ver esto no me interesa en mi traje está corto está corto un minuto vendrás a Guadalajara o sea sí estamos de estar en Guadalajara pero sí por supuesto que sí Gaby dice no te di mi fepo corazón ahí está este Hernández Errejón noé Adolfo ¿por qué le borran su comentario? no se lo borren le pueden dar ahí un mensaje borrado por favor ¿pero qué decía? decía fepo invitarías a Oslak es con X Oslak Castro no no lo invitaría no lo invitaría porque eh por fequero todos tenemos una función en el mundo y en el multiverso y creo que su función es este es un ente oscuro hacerle mala publicidad pero publicidad es publicidad así es así que no lo invitaría porque entonces se rompería esa cadena pero por supuesto que no tengo ningún problema no o sea digo obviamente hay que saber en qué momento la crítica aunque sea mala crítica eh se puede volver algo peligroso en contra de otras personas conmigo no hay ningún problema adelante o sea soy peligroso es pegriloso soy un ente oscuro oye mira quien te sale ahí el cubo y el Paco Arias oye mira esa miniatura del cubo esta esta el cubo bueno no no lo que dijo fue que soy un ente oscuro eso fue lo único que puedo rescatar de ahí pues sí o sea no dijo nada nada falso es real yo soy un ente oscuro ya les dije a mí ni des dime te preguntaba porque creo que no me entendiste la otra vez es que si pagas tú el bueno si se paga este cuando me invitas este también me da me da la la opción de de poder transmitir en mi canal ah si le pones ajá invita a este culero y aparte que entre con su canal invita y bueno si lo haces podemos crear esa sinergia para atraer más gente ah genial claro claro entonces sí que bueno que ya ya pudimos pagarlo y entonces para la siguiente que hagamos ya podemos hacer eso que tú dices y que se transmita en los dos canales claro no y los comentarios de todos salen aquí o sea de los dos canales ay que genial oye está chido entonces está más te platico porque me invitó Van el otro día a su canal me decía quieres entrar con también con este para transmitir en tu canal a huevo y pum y se se transmitió de hecho el lunes voy a estar con él por eso nos pasamos al martes no en la siguiente semana ah ok el martes hacemos la la transmisión pero bueno ahorita fue un un inesperado una inesperada transmisión con esto de Paco Arias que va a suceder estoy preocupado voy a poder dormir tú dices que ya me voy a dormir y ahora con esta noticia no lo voy a poder hacer Oslax si si voy a ponerme a ver el contenido de Paco Arias y conocerlo un poco mejor y pues yo ya lo dije aquí abiertamente si quiere apoyo bueno si le gustaría que lo apoyáramos en lo que pudiera para que creciera adelante con mucho gusto y si quiere apoyo para chingar a Fepo mejor claro también con mucho gusto en lo que podamos ayudar oye este no te llegó también otra noticia del santo moret ya digo no de qué o qué me llegó a mí una este una notificación para para Osla Castro el otro güey el que te dije hace rato de los hombres de negro Toño Zamudio y no sé quién más y a mí no me ponen pinche gente de veras como yo no tengo tanta gente y que no que porque un perrito que no sé qué que no sé cuánto que santo moret lo dejó por allá tirado y yo güey ¿por qué meten esos chismes? ¿en dónde pusieron eso? este en Facebook en Facebook te etiquetaron ajá y y me me lo mandaron y dice oye ¿cómo ves esto? le digo me parece de mal gusto que la gente meta sus temas personales para desprestigiar a otra gente que si bien o mal que si yo crea o no crean en santo moret eso no tiene que ver santo moret hizo este violencia contra un animalito contra un perrito sí sacaron las fotos del perro no se vea no se vea santi maltratando al animal simplemente ponen y lo acusan de lo cual a mí se me hace muy mal muy mal rollo no solamente para santo sino para mucha gente que cuando tienen problemas con alguien sobre todo sentimentales puta le tiran por todos lados y tratan de de sacar este problemas con ellos y se me hace muy mala onda porque eso le puede pasar a cualquiera o sea y ya ves que ha pasado con muchos conocidos tú le has pegado a perritos tú has pegado a perritos no me los como en barbacoa pero maltratarlos no maltratarlos así no yo soy yo soy este de que me gustan los animales pero hasta cierto punto yo siento que que los animales y las personas tienen su nivel no y hay quienes los ponen como que al mismo punto y eso o sea tú te sientes superior a un perrito no es que me sienta superior pero o sea de hecho la misma comparación por C me parece absurda bueno no vamos a seguir hablando pero tú no no voy a checar que sucedió pues hasta aquí el la la transmisión y lo que dijo Pacuarias yo creo que le vamos a dar seguimiento a este caso y lo que ustedes nos quieran aportar con mucho gusto aquí lo exponemos también pueden llamar al telegram en las siguientes transmisiones César que vas a hacer transmisión ahorita acababas no acabo de terminar pero si entonces que nos ponemos del team team Arias team Pacuarias vamos a si Pacuarias quiere porque a lo mejor dice esos pinches pendejos pinches rucos que me sabe pues si maduren maduren primero gente pues pues también nos puede inventar la madre o sea no sabemos que vaya a responder Pacuarias pero pues estamos de parte de Pacuarias dale Pacuarias ya maduramos vale gracias saludos que estén muy bien César buenas noches dice Alfredo Hernández queremos ver sangre pues miren yo creo que este es lo que ocurrió este video de Pacuarias pues pues te muestra un poco algo de lo que les había estado haciendo ver ¿no? algo muestra entonces no estoy tan erróneo en lo que de pronto divulgo acerca de tal Pepo obviamente y esto es real obviamente hablamos de Pepo porque está teniendo muy buena racha y porque YouTube en el algoritmo lo está recomendando mucho y está llegando con mucha gente y mucha gente pues se está uniendo a sus filas y por eso hablamos de él ¿no? pero en cualquier momento la la brújula puede cambiar ¿no? y quizá en la siguiente semana ya se esté hablando de Pacuarias o en la siguiente se esté hablando de el cubo o algo así entonces pues mientras está el tema aquí aquí lo seguimos mientras sea relevante porque pues no creo que que puedan durar tanto tiempo en redes sociales como les dije es una competencia atroz voraz gracias a Zuley 01 que le mandó 5 dólares chale te dijo Pietro con eso con eso de ser oscuro pues no dijo ninguna mentira Zuley 01 por eso no me enojé porque lo que dijo fue real entonces se haya dicho una mentira de mí pues obviamente me iba a molestar pero dijo verdades entonces no no tengo nada que decir este es mi canal favorito Fepo ya se la subió que de hecho Fepo le super aseguro que antes de dormir se pone a ver las transmisiones de que hacemos para ver que dijimos verdad segurito entonces le mandamos un saludo a Fepo que va a ver obviamente esta transmisión y ¿sabes qué Fepo? pues yo creo que bájale tres rayitas digo como como un consejo porque si en cualquier momento este Paco Arias te va a dar la vuelta y si no es él puede venir otro así sucede todo el tiempo somos desechables somos desechables somos desechables por eso creo que tan desechables somos que por eso el hacer una cosa correcta el hacer una cosa que inspire o como muchos lo soñamos que dejar nuestro nombre escrito en algún libro en la historia en algo es porque hicimos algo que la gente va a recordar a pesar de que pasemos de moda ese me parece que es el punto es el punto entonces mientras estés en tendencia pues vas a tener obviamente mucha gente envidiosa claro como nosotros mucha gente que te va a odiar porque creo que cuando alguien tiene éxito pues claro a las manzanas a la fruta madura me parece que es que le avientan piedras si sucede y es real es real lo reconozco claro que lo reconozco pero pues obviamente te tocan te tocan los chingadasos por hocicón porque tú empezaste Paco Arias no hizo ese video por joderte nada más no por ser hocicón Paco Arias te hizo ese video por ser hocicón aquí te estoy chingando todos los días así que pues así va a ser hasta el MAURG1 lo superó ¿a quién? a comer más hamburguesas pues claro ese güey supera a todos a comer hamburguesas gente 12.17 de la noche una hora con 33 minutos de transmisión transmitimos para YouTube y para Facebook les agradezco inmensamente que hayan estado acá gracias por el cariño y pues aquí voy a estar ¿no? ya saben para la gente que siempre está aquí platicando los que son amigos pues adelante aquí vamos a estar para la gente que entra sale que de pronto no me conoce y ve gracias por estar aquí en este tiempo y almexiver le dice Adrián Rodríguez y pues aquí vamos a estar hablando de estos temas y hablando de lo que suceda con respecto al tema paranormal y los exponentes de esto un abrazo a todos buenas noches son 12.18 hoy no voy a hacer relajos oscuros me siento ya cansadito entonces yo creo que nos vemos mañana ¿no? ya relajos oscuros ya no ya no tengo pila entonces gracias a todos nos vemos mañanita es que nos nos pasamos del horario ya son 12.18 entonces si hacemos relajos oscuros pues vamos a terminar más tarde mañana nos vemos descanse buenas noches chicos gracias a todos ah debo de poner la salida claro la salida Oxlack investigador presenta ¿tú sabes cómo quitarles esos espíritus? Genómenos para bandas ufología fíjate que sí, sí voy a limitar esto ¿tú? 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 Criptosología para psicología pero un niño bajito con unos ojotes ojotes y mitos y dientes y dientes crece en el nivel cero crece en el nivel cero crece en el nivel cero y deentes y deentes encuentren con el nivel así 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 yo te he presto